¿Cuál es el balance de Fútbol Joven de O'Higgins de esta temporada que recién pasó? Bueno, la verdad que ha sido positivo. Hemos tenido que acomodarnos a una nueva modalidad de torneo. Nos llevó un tiempo, eso y finalmente hemos tenido la bonita posibilidad una vez más de clasificar en las cuatro series a instancia de playoff. Y en una de ellas hemos llegado hasta la final, que la hemos perdido por penales frente a la U. Así que estamos muy conformes en lo que hace al rendimiento de los diferentes equipos. Con respecto al tema de los jugadores seleccionados, semana a semana hemos ido informando que han sido hartos jugadores que han sido convocados a las diferentes selecciones, han participado sudamericanos, han participado de los Sparry. Y ahora, bueno, tenemos una competencia muy bonita que es el Mundial Sub-17, que se va a jugar acá y tenemos chances de que dos o tres quizás jugadores nuestros integren esa nómina y va a ser una bonita experiencia para ellos. En cuanto a los debut en primera división, también hemos tenido la posibilidad de que Fabián Norma Saba, Juan Zúñiga, hayan sumado minutos importantes y sean hoy por hoy una alternativa para el profe Pablo. En síntesis, en todas las variables y en todos los aspectos que de alguna manera muestran el trabajo del fútbol joven, realmente ha sido un primer semestre positivo y podemos agregarle la transferencia de César a Universidad Católica, un jugador 100% formado en casa. Así que estamos contentos también por ello. Y también a los Sparry también cumplen un rol muy importante. Es un proceso formativo dentro de la selección muy valioso para ellos y que le puede dar un roce con los mejores jugadores del medio y del nivel internacional. Y ese roce seguramente lo podemos capitalizar nosotros a su regreso, ya sea en las series de fútbol joven como también en nuestro primer equipo.